Solo como ejemplo, gráveme don David, solo como ejemplo de periodistas que mienten y que están dispuestos a todo con tal de golpear al presidente López Obrador. Javier Alatorre. La gasolina premium a 30 pesos, 29 con 99. Los refrescos también están más caros. México consume 173 litros al año por persona y ocupa el primer lugar mundial. Pendientes además de los productos del campo afectados por la sequía. Bueno, pues. Paisano Javier Alatorre, porque además también es de Navojoa. Nada más que hay de navojoenses a navojoenses. Espero que no me pongan el mismo saco que Javier Alatorre. Ahí te salió a desmentir el presidente otra vez. El presidente niega que la gasolina ande por los 30 pesos el litro. Esto fue lo que dijo el presidente. ¿Lo tiene don David? A ver si lo vemos y lo escuchamos al presidente desmentir a estos personajes que ya andan moviendo esto de que la gasolina está carísima y que hubo gasolinazo. Estaban muy acostumbrados a otros sexenios, a las madrizas, ¿no? ¿Lo tienes, David? Échalo, si lo tienes, por favor. Estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. No saben. En Nado sincronizado. ¿Cuánto repitieron eso? Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde están 28 pesos el litro? Nada. Híjole, la presidente. Híjole, la presidente. Y su amigo, peor, ¿no? Dice que 28. En este Nado sincronizado de personajes, su amigo Javier Alatorre dice que 29, 99, 30. Hijo de su madre. ¿Qué forma de mentir? Y en este Nado sincronizado, como lo llama el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Ahora sí, déjeme decirlo con todas sus letras. Ah, bueno, mire, la propia raza va a desmentir a los chayoteros. Joan Sebastián B. Odice, precio de la gasolina en Cancún, 23,78. Dice Julissa Gladys, deberían de darse una vuelta por la calzada Vallejo, una gasolinera que frente a Vallejo está a 26 pesos. Luego dice, por aquí veía un paisano. Tomás Alarcón dice, ayer eché gasolina en Hermosillo, en mis queridas Sonora, 20,99. ¿No? La misma raza los va a desmentir. La raza ya no se queda callada. Luis Alberto dice, en la Ciudad de México, 23,67. R. C. dice, en el Estado de México, en Jocotitlán, 21,88. Pedro Q. C. dice, ayer eché gas en Hermosillo, también a 20,99. En Ixtapaluca, a 23. Enrique Alejandro dice, por aquí en Puebla, está en 21. Ángel Cinalas, 22 y hasta 23 en Chihuahua. En Pachuca dice, Nati, 21,99. En Obregón, Amada Rodríguez, allá en Obregón, Sonora, 22,79. En el Cerrito de Cuautitlán, 21,99. Dice Rafael o Rafael Titán, uno. Nati dice, Pachuca, 21,99. En Cuautla, Morelos, la Premium, 24,30. Dice Jorge Belanzarán. Ojalá que no sea nada del patitas de molcajete. Fernando Belanzarán. Héctor Sandoval dice, en Eje 4, 21,80. En la Ciudad de México. En Puebla, 21 pesos, dice Edu Pat. En Lerma, Salvador Rosales Rosales, dice 21,39. 21,39 también. En Torreón, Coahuila, dice Héctor Flores. 22,70 la Premium en Metepec, en el Estado de México. José Manuel Soto Romero, en Tijuana, dice 21 pesos. En Monterrey, dice Miriam Citec, 21 pesos. ¿Dónde están los 30? ¿Dónde están los 29,99 de los que habla Javier a la Torre? Ahí se la dejo.